El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, somos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Ya esta mañana, cuando teníamos la misa capitular, que la tenemos todos los sacerdotes a las nueve de la mañana aquí en la Basílica, me llegaba profundamente este Evangelio porque me hizo recordar cuando yo era muy joven, unos 18 años y leyeron este Evangelio. Y este Evangelio es como que cambió la visión que yo tenía en ese momento de la vida, de mi vida. me conmovió tanto, miren, años después, me sigue conmoviendo cuando dice, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? Y la enseñanza que Jesús nos deja es perderla para encontrarla. Y para entender eso hay que entrar en un misterio, porque no es un juego de palabras, sino que es la manifestación del camino de la vida, la manifestación de la verdad. Por supuesto, al hombre soberbio esto lo descoloca, lo saca de quicio, porque no va con los cánones normales. No es razonable que te digan que hay que perderla para encontrarla. El mundo está hecho para los ganadores, para el éxito. Y así preparamos a los niños. Miren, me encanta ver que llegan niños a la iglesia, bienvenidos, porque desde niño le tenemos que transmitir los verdaderos valores de la fe. Y le tenemos que enseñar el camino de la vida, que evidentemente no son como los criterios del mundo. El mundo tiene otros criterios, por eso si nos empeñamos en vivirlos a esos, nos apartamos de los de Dios. Fíjense en la primera parte de este Evangelio como el Señor Jesús, con toda sinceridad, le da un resumen exacto de lo que va a pasar a sus discípulos. De Él se decía el Hijo del Hombre. Cuando hablaban del Hijo del Hombre, era Jesucristo. Y Él dice, tiene que padecer mucho. Les está diciendo lo que le va a pasar a Él. El Hijo del Hombre va a padecer mucho. Desechado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, es decir, por toda autoridad del momento. Es más, será ejecutado, les está diciendo, pero resucitará el tercer día. Les contó toda la película. Fue muy de frente y les contó todo lo que iba a suceder. ¿Y por qué lo hace? Para que no se escandalicen del sufrimiento. Para que no se escandalicen de lo que significa perder la vida. Para que no se escandalice de la realidad de la muerte a la que todos estamos llamados. porque es por ahí donde se llega a la vida que no pasa. Es para que no tengamos miedo. Evidentemente, cada uno escucha como puede. Y uno se da cuenta cuando habla con las personas si lo está escuchando o no lo está escuchando. Si se va abriendo o no se va abriendo. Y al Señor le pasa lo mismo. Aunque nos lo diga de frente, nosotros escuchamos como podemos. Y evidentemente muchos no escucharon porque no quedó ninguno en el momento de la persecución, del sufrimiento, de la cruz y de la muerte. Solo su madre y el discípulo amado. Es decir, lo mismo nos puede pasar a nosotros en nuestra vida cuando nos llega la persecución, la desgracia, la muerte. Creernos que Dios se olvidó de nosotros. Creer que nos ha abandonado. Esa es la gran tentación. En este tiempo de cuaresma hay que retomar los impulsos del Espíritu, mirar hacia arriba, esperar de Él la salvación porque todo lo de aquí de abajo no llena, no satisface y está llamado a perecer. Recibamos esta invitación que Jesús nos hace en esta cuaresma para no temer a la muerte y para abrirnos al don de la vida. Gracias. 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 Gracias.